Anteriormente en Resident Evil Revelations Díganos la verdad, O'Brien Y no se dejen nada en el tintero Todo está absolutamente controlado Disfrute del resto de la celebración en el Quindido Norman Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía Así que preparamos esta trampa juntos Todo lo de la resurrección de Beltro La guarida en la montaña Y la coordinación de los barcos Todo era para inculpar a Morgan Lo sé, pero yo aún no me he rendido Keith y Quind nos han dejado con un as en la manga El último Quind Sí, el Quindido Lleva reposando en el fondo del océano desde aquel día Entonces tendremos que buscarla Enterrar Grigian Exacto Tenemos la responsabilidad de llevar esta misión a buen fin Corto y cierro FBC, quieto todo el mundo Venga, levantad las manos Morgan Lansdale El espectáculo ha terminado La BSA está desde ahora bajo la supervisión directa de la FBC Clive, R. O'Brien Queda arrestado por su colaboración con la organización terrorista Beltro Chris, Jill Sois la última esperanza Ahí están Los restos de Terragrigia Y el del Quindido Llegamos al punto de descenso Es el Quindido El tercer Quind Llegamos al punto de descenso Llegamos al punto de descenso Las masas de la playa Venían de aquí Eso explica por qué Morgana cortonó la zona Oroz Especial planos al punto de descenso Especial planos al punto de descenso Llegamos al punto de descenso Que sueño Un des Candelabla Por favor Llegamos al punto de descenso Cierrabla Quindividu Las masas de la Arcana Pienfite Llegamos al punto de descenso ¿Hay algo vivo? Cuidado, no podrás luchar con ellos bajo el agua. Es una cerradura eléctrica. Espero que aún funcione la energía de emergencia. Pero han arrancado los cables, los arreglaré. Vale, voy a ver si puedo restaurar la energía. Vale, voy a ver si puedo restaurar la energía. Vale, voy a ver si puedo restaurar la energía. Vale, voy a ver si puedo restaurar la energía. Vale, voy a ver si puedo restaurar la energía. Vale, voy a ver si puedo restaurar la energía. Vale, voy a ver si puedo restaurar la energía. Vale, voy a ver si puedo restaurar la energía. Vale, voy a ver si puedo restaurar la energía. ¡Uf! ¡Torbuco! ¡Bien, adelante! ¿Quién es ese? No lleva muerto mucho tiempo. Es de la FBC. Mira esa mano. Aquí el agente Darío Barioni de las Fuerzas Armadas de la FBC. Hora 19.48. Solicito que esta grabación se entregue al general Lansdale si el siguiente equipo la encuentra. Todos los miembros de mi equipo han muerto a manos del mismísimo diablo. No logramos recuperar el registro de vídeo. La misión ha fracasado. Beltro, no se quedaron sentados esperando a morir. Cuando llegó la FBC, nos estaban esperando. Pensar en la venganza. Los mantenía con vida. 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, cielos! ¡Suscríbete! El cuíntido ya se encuentra muchos metros bajo el mar. No hay ninguna escapatoria ni posibilidad de sobrevivir, a menos que... ¡Eldro! En tu honor aceptamos nuestros errores y transmutamos nuestra carne como penitencia por nuestros pecados. Pero para ti, Morgan, jamás habrá descanso. Resucitamos de entre los muertos con crueldad y fuerza inmutable. Todas nuestras interacciones están aquí mismo. Debemos convertirnos en los guardianes de la verdad. Durante todos los años, que sea preciso. Jack Norman era el cabecilla de Beltrón. Y tiene el vídeo que incriminaría a Lansdale. ¡Oh, venganza divina! ¡Cuánto deberías ser temida! ¡Ser temida de todo aquel que lea! ¡Cuánto a mis ojos fuera manifiesto! ¡Papesatán! 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 ¡Alepe! Cada cual volverá a su triste tumba. Renovarán su sangre y su apariencia. Y oirán aquello que atruena por siempre. ¡Morgan! ¡Morgan Lansdale! ¡Como osas si gritan a Beltrón! ¡Morgan! ¡Esto es lo que buscas, ¿verdad? Efectivamente, esta maquinita contiene la verdad. La verdad que puede acabar con tu mascarada. ¡Ya está! ¡Tenemos las pruebas! ¡No! ¡Alto! ¡Morgan! ¡Morgan! ¡Contempla el terror que has desencadenado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!